No manches raza, a que no me creen que hice en la partida aquí, me mate yo solo y esta partida estaba buena, era para que yo agarrara el ultimo kill, pero bueno no paso, pero ganamos, es lo importante, chequense hasta el final del video y van a ver que hice, ni yo me la creo. Pues la verdad, íbamos cayendo, era nuestro primer juego, aquí iba cayendo yo a control, voy cayendo, empecé a agarrar el loot, se me hizo raro que pues no nadie cayó arriba, porque ya ves que aquí de repente caen todos, entonces decidí aquí agarrar más loot, corriendo como pendejo en círculos, dije voy a bajar a ver si hay alguien, escuché a alguien y pum, me corto, me fui para allá al cuarto, y lo escuché y dije, este que es lo que pasa, ¿Qué? ¿Qué está haciendo? No, pues me balasio el compa con un pinche explosivo y tragas que le atore la pinche granada en el cuerpo y ándale por pendejo, ¿para qué se meten con lo nuevo? Da, uno está jugando tranquilamente y se alteran, pero bueno, lo matamos, luego seguimos acá y este compa, su otro amigo, mira, estaba corriendo y yo dije, este que está, se criaba muy gallito, no, le quiso correr, ¿Cuándo te escapas, papá? Si te estoy cuidando, te mire los pinches pies desde, corre caminos, cabrón, y luego aquí pues ya me puse placas, mira este caballo, ni me tiró, no sé qué chido, estaba corriendo con la pura mirada, no sé, pero ya lo matamos, rejunté aquí mi compa, porque es algo de equipo, no nomás quiso, ¿verdad? Ya luego adelantamos acá, maté uno con una mina, pum, de volar, yo uso las minas, si no las viste a ustedes, su pedo Ya luego llevado cuatro kills, vine pa' acá, pa' prisión y este morro me empezó y pa', le aventé una de estas de que los congela y prrrrrr, lo tumbé ese y su amigo porque estaban de camperos, y eso no se vale conmigo, Dijeron, te hackeando, te hackeando, te hackeando, los maté bien cabrón, enséñense a jugar, si no, no juegan Y luego acá tiré otro con la mina, no se importa, yo por eso las pongo, si quieren kills, hagan lo que yo haga No, pues aquí sí estaba de campero, ¿para qué les digo que no? Lo miré a bajar y lo escuché, dije, no, pues un kill fácil, lo maté, pum Pero chequense el kill que sigue, este sí lo maté, no manches, con madre, ira, déjale adelanto Te ha chingado la rola, no Y pum, de volada, papa, lo bajé como si fuera huilota Pero como que este estaba gateando porque se movió bien lejos, chequense hasta dónde estaba Mis amigos de campero, pues los dos, bye, adiós, ¿quién sigue? Me compré unas cositas Y pues ya me creía la gran cosa, ya tenía 10 kills, para que yo tenga 10 kills Pues no sé qué chingos comí, me comí los conflits, pero andaba jugando a todo dar Aquí pum pum, se los dejé caer, pum, ya allí, eso ya Ya llevaba 13 kills, aquí el compa, le iba a cerrar la puerta, pero puso la pata y pues lo revivida Porque pues fue muy buena onda, ¿verdad? Y bueno, y pues aquí, estaba aquí buscando el último, últimos dos parece Puse placas, nadie me apeló, entonces, pues ay, que se queda Yo sabía que acá estaba el otro, no sé por qué Y pues lo marqué, dije, ahorita iban a estar, ¿no? Y pues irá, sí, resulta que sí, estaba brincando como pinche conejo Pero ahí mi compa se, se les aventó Y sí, se chingó una, era de volada Y bueno, pues yo aquí es donde la regué, irá, chequense ¿Dónde la pongo, irá? No, no, no Ahí la regué, gacho, y luego todavía me asomo, irá Me asomo, y ¿qué pasó, vali? Me maté solo, irá Pero lo bueno que mi compa mató al último, irá Algo bien, algo bien Una partida bien hecha Ahí andamos, raza Suscríbanse, dejen like, compartan Y ahí se vienen más cotorreos en los videos de Gecko Gaming Vamos allá Y ahí si me quieren agregar a su partida Pues agréguenme, síganme en este En Instagram Y ahí les paso mi activición para jugar Pero irá 13 más 5, 18 20 kills, si no me equivoco O no sé contar Y te suenan las guitarras Hasta Nueva York Hey, hey, guay Oh, oh, oh Latin Sounds Music